Es una quinta que me dejaron mis padres, ahí vivían ellos y me quedó la casa y allá me voy a retirar a finales de septiembre porque soy partidario de la no reelección, del sufragio efectivo, no reelección. Soy maderista, como soy juarista y como soy carderista. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros sentando las bases para la transformación. Y se ha avanzado bastante, ya va a ser muy difícil para los conservadores dar marcha atrás. Y les voy a adorar la píldora de un rato. Pero no solo es un asunto legal, es que ya cambió la mentalidad del pueblo. Ese es el aporte principal, la revolución de las conciencias. ¿Ustedes creen que la gente va a permitir un retroceso, que siga la política del Fogaproa, que siga la política de no cobrarle impuestos a las grandes corporaciones, a los de arriba, y abandonar al pueblo? Ya no, ya están las bases y todavía nos faltan 23 meses. Y tenemos también, y esto es muy satisfactorio, relevo. De modo que tenemos que ver con optimismo el futuro, no preocuparnos, esto va a continuar. Yo ya no puedo seguir por cuestiones de principios, porque estoy en contra de los casicazgos, del caudillismo, de los jefes máximos. No, yo ya termino mi ciclo, y me retiro, y no vuelvo a ninguna actividad pública, nada, absolutamente. Aunque me inviten a una conferencia en México, en el extranjero, no. Me voy a dedicar a escribir, y eso no para publicar, con frecuencia. Voy a hacer un libro que me va a demandar mucho tiempo. Voy a hacer un libro sobre el pensamiento conservador en México, sin meterme a la cuestión política. Y tengo mucha confianza en que nos va a ir muy bien hacia adelante. Ya lo estamos viendo, fíjense cómo enfrentamos lo de la pandemia, qué fuerte fue. La economía se cayó, como no sucedía, pues en casi 100 años. Pensaban que no íbamos a salir adelante, ya estamos saliendo. Y no hemos aumentado impuestos, y no ha habido gasolinazos, y no hemos endeudado al país. Y apoyamos con programas de bienestar. Además nos ayudó muchísimo, en esa circunstancia, el apoyo de nuestros paisanos migrantes.